Anoche en el marco de la sesión ordinaria que establecieron los concejales de nuestra localidad estuvieron presentes los representantes de la cooperativa agrícola para analizar la situación con respecto al proyecto del gobierno nacional de desregularizar el precio de la yerba. Ante este panorama, hoy por la mañana dialogamos con el presidente de la entidad cooperativa, Carlos Lange. Sí, efectivamente, anoche fuimos invitados por el Consejo Deliberante. Por supuesto, agradecido que nos hayan invitado. Y se habló de una supuesta liberación de la yerba amate, ¿no es cierto?, que el gobierno nacional estaría implementando. Y bueno, tanto ellos como nosotros, por supuesto, estamos en contra de eso, estamos preocupados, porque creemos que desde que se creó la INIM, con defectos, con algunos imperfectos que había, ¿no es cierto?, algunos problemitas, pero creemos que se hirió, ¿no es cierto?, primero para los pequeños productores y para las cooperativas. Porque creemos que el precio que se fija a través de la INIM es una herramienta en la cual nosotros, como pequeños productores, podemos pelearlo, ¿no es cierto? Que si no lo tendríamos sería bastante problemático porque las grandes empresas te fijarían el precio y nosotros estaríamos obligados a venderlo. Por eso se hicieron todas esas reuniones, se creó con muchos problemas, ¿no es cierto?, y de vuelta, tanto a nivel nacional y provincial, a esta famosa ley, se creó y se tenía tres objetivos. El estampillado, la cual las empresas aportan, ¿no es cierto?, para que funcione INIM. La fijación de precio, que se está medianamente cumpliendo, si no era a través del INIM mismo, el Estado Nacional lo fijaba. Y el tercero era la creación o el cumplimiento, ¿no es cierto?, de la cupificación, que se haga algo, ¿no es cierto?, que se cumpla. Primero en el precio y después ver, regular la producción. El precio se cumplía medianamente, pero no se llegó a regular la producción. Ese es el cuello de botella que estamos teniendo hoy. Si vamos a los países de Europa, allá sí se cumple, ¿no es cierto?, pero hay dinero de por medio, ¿no es cierto?, se subsidia la producción o se subsidia en el precio, cosa que acá no se puede hacer. Bueno, ese es el, quito la cuestión todavía que INIM está fallando, en el regular la producción, ¿no es cierto? Hoy está faltando hierba, ¿por qué? Porque el año pasado hubo una caída de hojas, este año el crecimiento no fue tal, también, digamos, está equilibrado. El problema es cuando todo está bien, la producción está, crece la hierba y hay una superproducción. Estando regulado, medianamente podemos pelear el precio, pero si no está regulado no tenemos herramienta alguna para discutir o pelear el precio para los pequeños productores. Sabemos que cuando hay una sobra oferta, no se cumple, se buscan muchos elementos, se buscan de muchas formas de no cumplir el precio. No así nuestra cooperativa, que siempre cumplió los precios establecidos por INIM y hasta se dio cuando hay ganancias de poder pagar más, que fue hace 3, 4 años atrás. Pero siempre cumplimos los precios, no así las grandes empresas capitalistas que no lo están haciendo, ¿no es cierto? Buscan una manera u otra de no cumplir los precios. Por eso creemos y estamos luchando para que se siga de esta manera. Sabemos que en la economía regional no tenemos otra herramienta para pelear un precio justo para los productores. Entonces, bueno, tratemos de seguir de esa manera, de seguir peleando para que esto se mantenga de esta manera. ¡Gracias por ver el video!